Conoce algún saltado famoso, ha practicado salto altuna, ha habido saltos en la evolución, había notado saltos en tijeras, el rodillo ventrán, el rodillo californiano, y luego por último el rodillo dorsal, que es el saltor y fútbol y flop, que es el que nosotros vamos a descomponerlo en cuatro fases. Uno, la carrera, que va a ser en curva, y se realiza la batida con la pierna libre arriba y los brazos arriba. Se realiza de espalda al lichón, a la colchoneta, y la caída se realiza con los hombros y la espalda, los brazos se dejan a los lados, y se realiza la batida aquí. ¿Qué acción tengo que realizar para colocarme de espalda al lichón y poder superarlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡O puri! ¡O puri! ¡Iúrou, puri! ¡O puri! ¡Puri! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video